Bueno, lo saludamos a Pedro Salinas, que lo tenemos en línea, es concejal por la ciudad de Rosario, de Ciudad Futura, para hablar un poco sobre la emergencia en seguridad. Un tema que sin duda es que preocupa y mucho queremos escuchar a Pedro, bueno, de alguna manera dándole tratamiento a esta cuestión también, que, bueno, es compleja en toda la provincia de Santa Fe prácticamente, ¿no? A lo que, bueno, de alguna manera nosotros podemos abocarnos y hablar para tratar de entender esta cuestión. Pedro, te dejo un abrazo. ¿Cómo estás? Mariano te saluda. ¿Cómo andás? Hola Mariano, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. Bien, bien, bien. Aquí estamos. Bueno, están con este tema que realmente estamos todos con estos temas. Y, bueno, Rosario, por supuesto, tiene la mirada en una cuestión en la cual tienen tratamiento con respecto a la emergencia en seguridad, ¿no? Así es, tal cual. De hecho, una pequeña corrección a la introducción. Estamos con este tema, pero no en términos institucionales, digamos, esto de prorrogar o de volver a declarar la emergencia en seguridad en la ciudad de Rosario. Al día de hoy no son más que declaraciones periodísticas en un sector político de la ciudad, de cambiemos, pero no han tenido un desarrollo, un debate en la comisión fundamentalmente atinente, que es la de seguridad. Así todo, digo, porque la emergencia en seguridad en la ciudad de Rosario se declaró en septiembre de 2016 y se prorrogó hasta fines del año pasado. Esta discusión no ha retornado aún al Consejo Municipal de la ciudad de Rosario, pero sí me parece que es una discusión interesante a los fines de poder evaluar resultados, digo, después de un periodo de poco más de un año de implementación en la ciudad de Rosario. Pero nosotros tenemos un balance que hace básicamente al contexto en el que se declaró en 2016, ustedes recordarán marchas realmente multitudinarias acá en Rosario, pero en otras localidades de la provincia, donde de alguna manera el Consejo Municipal se abocó a trabajar una o dos semanas enteras en temáticas de seguridad con las competencias, las atribuciones, con la jurisdicción que tienen hoy los municipios, digamos. Nosotros en ese sentido quedamos muy satisfechos porque en ese paquete de medidas se pudo crear por una ordenanza, un proyecto nuestro, una institución pionera en la Argentina, que es la Dirección de Asistencia y Empoderamiento a la Víctima, que tiene una perspectiva de recepción de demanda que tiene que ver con brindar un patrocinio jurídico, atención y contención psicológica, sanitaria y social a las víctimas, tratando de empoderarlas en el tránsito de su reclamo por justicia. Esa medida puntualmente fue interesante, lo cierto es que en todo el transcurso de la emergencia de seguridad no se innovó con políticas públicas que tengan un impacto realmente importante en la ciudad de Rosario, pero tampoco hubo algo así como un plan integral, como un rumbo que uno diga, bueno, el hecho de dotar de la posibilidad del Ejecutivo Municipal de readecuar partidas presupuestarias, de generar compras directas y la licitación que debiera corresponder administrativamente, eso sin el marco de un plan integral, la verdad que es un poco vacuo o no tiene el impacto que uno desearía y que ha quedado demostrado en las lamentables tasas de homicidio que por lo menos sufrimos en la ciudad de Rosario. Por lo cual nosotros estamos predispuestos a dar el debate nuevamente, pero siempre que antepongamos la posibilidad de tener un plan integral. Y esto quiere decir que no puede trabajar solo un municipio, en este caso la ciudad de Rosario, sino que lo que tenemos que generar es un ámbito de interlocución donde podamos establecer dos o tres objetivos, todos los que tenemos incumbencia en materia de seguridad pública. Esto es desde ya el Consejo Municipal de Rosario, pero también la Intendencia, el Ministerio de Seguridad de la Presidencia de Santa Fe y el Poder Judicial. De darse ese ámbito de poder concertar dos o tres objetivos, me parece que ahí sí es un mecanismo interesante donde podamos avanzar mancomunadamente en la constitución de esos objetivos y que, en definitiva, esas políticas públicas que se desarrollen, que se lleven adelante, tengan un impacto concreto para la ciudadanía, que es de lo que se trata la política. Si no, no tendría sentido. Claro. El tema hoy está, a ver, de alguna manera en los medios periodísticos, que no está siendo profundizado o tratado, o como para tratar de buscarle una solución, como quien dice, digo, de los sectores que nombrabas y de todo lo que se viene generando con respecto a esta materia que, sin dudas, hablamos todos los días, ¿no? Tal cual. El debate no ha tenido un descanso institucional. Digo, ayer sesionamos, yo formo parte de la Comisión de Seguridad del Consejo de Rosario, ayer sesionamos, como habitualmente sesionamos todos los lunes, y no se tocó la temática, digamos. Nadie propuso declarar, volver a declarar en emergencia de seguridad la ciudad de Rosario. De hecho, nosotros sí, desde principios de año, lo que estamos tratando es de impulsar para su aprobación un proyecto muy concretito que prácticamente se actuó como sí, pero no se aprobó en el momento de declarar la emergencia de seguridad de Rosario, que básicamente es un proyecto que se llama Comité de Crisis para la Seguridad Ciudadana. Nosotros lo que decimos es, está muy bien declarar, o puede llegar a estar muy bien declarar una emergencia de seguridad, pero lo que se trata es de tener un rumbo definido y consensuado en materia de seguridad pública, porque lo peor que se puede hacer en materia de seguridad es aplicar políticas erráticas que, lejos de solucionar los problemas, lo que hacen es recrudecerlos e incentivarlos. Este Comité de Crisis sencillamente se activa con la aprobación por mayoría simple de los miembros del Consejo Municipal, y seguidamente e inmediatamente se activa un protocolo de actuación que consta de cinco pasos, básicamente con lo que te decía hace un momentito. Que en el Consejo Municipal de Rosario, la institución con menos competencias en la materia, pueda ser el centro de reunión de miembros del Poder Judicial, del Ministerio de Seguridad de la Provincia, de la Comisión de Seguridad, de la Legislatura Provincial, la Comisión de Seguridad del Consejo, del Ejecutivo Municipal, para ahí poder abordar tres objetivos y decir, pongamos al Consejo en pleno a laburar en la consecución de esos objetivos. Y nosotros en aquel entonces dábamos un ejemplo muy concreto. Vos recordarás que el Ministerio de Seguridad, en enero del 2016, ni bien asumió sus funciones, hizo público un plan muy ambicioso que se complementa con este sistema de patrullaje por cuadrículas que es, en la ciudad de Rosario, montar seis grandes mea comisarías. Dar por tierra con el entretejido institucional de 32 comisarías, ya añejo, propio de una institución vertebrada en el siglo XIX, para tener seis grandes mea comisarías donde la policía esté en la calle y simplemente así puedan hacerse trámites administrativos. Bueno, nosotros en el 2016 hicimos, con este protocolo de actuación que proponemos por el Comité de Crisis, la comisión de planeamiento, por ejemplo, del Consejo Municipal junto a la comisión de gobierno, tienen la tarea de en dos semanas relevar los términos más interesantes y oficiosos en cada uno de los distritos municipales para emplazar esas mea comisarías. Y de ser tierras municipales, declararlas de interés social sujetas a expropiación para que allí de una vez por todas empiecen la obra de estas seis mea comisarías. Bueno, eso no pasó. No solo no pasó que no se aprobó el Comité de Crisis y que no pudimos trabajar en el marco de este protocolo de actuación. Lo que no pasó en enero de 2016. Hasta acá es que no tenemos novedades del ambicioso plan de mea comisaría. Entonces, si esa es la seriedad con la cual el Ejecutivo Provincial y el Municipal están pensando en abordar una materia tan compleja como la seguridad pública, ciertamente, por más que se declaren siete entre agencias de seguridad, nada va a resultar. Claro, hay mucho por hacer realmente, ¿no? Totalmente. Muchísimo. ¿Cómo ves al gobierno de la provincia trabajar en materia de seguridad hasta este entonces? Digo, porque conoces del tema, estás en la cuestión y, bueno, de alguna forma debes tener opinión formada al respecto. Sí, totalmente. A mí me parece que hay un plano entusiasmante o me pareció entusiasmante al inicio de la gestión, sobre todo cuando lanzaron este ambicioso plan de patrullajes inteligentes en términos de hacerlo, no por la intuición del olfato policial comisarial, sino en base a mapas del delito, a estadística criminal, el complemento con esas seis medias comisarías que además lo que tienen de interesante es que te ayudan a tener un mayor control político de la fuerza y del que va a ser policial, me parece que todo eso que es interesante conceptualmente quedó en la nada y se treparon muy rápidamente a lo que en materia de seguridad pública junta votos. Esto que te decía antes, no junta votos. Yo esto que te estoy diciendo, a la gente no le interesa, en lo más mínimo, y te lo digo con absoluta sinceridad, no le interesa en lo más mínimo la ciudadanía y no recolecta votos. Ahora, lo que sí recolecta votos es el discurso punitivo, es el mensaje de endurecimiento de penas, de mayor rigurosidad en los procedimientos penales. Bueno, yo creo que el Ministerio de Seguridad de la provincia que ha sumado a este triste clima de época que se impulsa desde la Nación con la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la cabeza, y a mí me parece, más allá de triste, sumamente peligroso. Lo que está haciendo el Ministerio de Seguridad de la provincia es precisamente montarse en esa estrategia político-electoral que en materia de seguridad pública la verdad que es una política de muy corto alcance. Y es lo peor que se puede pasar como gobierno es tener un ministro o una ministra de seguridad que además tenga presencias electorales, porque eso es un oximorón, es un contrasentido del finismo del comienzo. Entonces, yo veo con mucha preocupación el trabajo del Ministerio de Seguridad de la provincia, fundamentalmente porque esta es una provincia, y particularmente la ciudad de Rosario, como ninguna otra, lo que requiere en materia de seguridad pública es empezar a trabajar con el delito de guante blanco, es empezar a abordar por casos de lavado de activos, por casos de los grandes emprendimientos inmobiliarios donde se lava el dinero negro del narcotráfico, y eso lamentablemente no ha pasado en la provincia de Tapé, y eso lo que genera es precisamente más inquisamiento del narcotráfico en la economía formal de la ciudad de Rosario, pero también más inquisamiento de narcomenudeo en los entornos periféricos que no hace más que generar una violencia capilar, pero realmente muy recrudecida y que explica en buena medida la tasa de homicidios que tenemos en la ciudad de Rosario, que es la más alta del país. Sí, te decía, te agradezco, no sé si querés agregar algo más. Ah, no, 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 está bien. En realidad te agradezco yo a vos la comunicación. Por favor, un abrazo grande. Por favor, gracias, un abrazo grande. Muchas gracias por todo. A ustedes, hasta luego. Bueno, ahí lo escuchábamos al concejal de la ciudad de Rosario, Pedro Salinas, concejal de Ciudad Futura, hablando del tema seguridad.